En otros temas, vea usted el gobernador, el ex gobernador, mejor dicho Carlos Medina Plasencia, ahora candidato a síndico por el Partido de Acción Nacional, ha sido un gran, gran promotor de la transparencia política. Él en sus cuentas de Twitter ha postulado desde hace varios meses que es necesario que los candidatos presenten sus declaraciones 3 de 3, como se le ha llamado a esta triple presentación de una declaración de bienes, una declaración fiscal y una declaración de intereses. Bueno, pues él no lo ha hecho, faltan tres semanas para las elecciones y ayer se le preguntó que qué pasaba con este pendiente. No tiene ninguna obligación, como no la tiene ningún otro candidato, es una obligación moral. Bueno, pues Carlos Medina Plasencia dice que sí lo va a hacer, que lo va a hacer porque quiere, bueno, pues naturalmente, eso nadie se lo cuestiona, y no porque los columnistas o editorialistas lo presionen. Bueno, o sea que observarle a Carlos Medina que no ha presentado su declaración 3 de 3 es presionarlo. Dijo que lo va a hacer en este mes de mayo antes de que termine y que sólo se le está prestando cuidado a sus declaraciones y no a las de los otros 25 miembros de la planilla. Bueno, pues sí, es un exgobernador que ahora participa como candidato a síndico. Atribuyó a este hecho a que se pretende deslegitimar su aportación a la campaña de López Santillana. Desde febrero pasado, como le digo, el panista anunció, usted está viendo ahí su Twitter, que haría públicas sus declaraciones. A inicios de este mes nuevamente sostuvo que lo va a hacer y en este momento aseguró que es una persona congruente y auténtica. Ayer, en la entrevista, cuando se presentó el plan de gobierno de Héctor López Santillana, dijo que pondrá el ejemplo presentando su declaración y también las pruebas de control de confianza. En contraparte, el titular de la planilla y candidato al alcalde Héctor López Santillana, sin hacer muchos aspavientos, ya presentó sus respectivas declaraciones. Oiga usted a Carlos Medina. Ya no presione porque más me voy a tardar. Ingeniero, una relación. Yo, porque es esto, sí. O sea, no voy a estar reaccionando a lo que quieran señalar en el escenario, ni columnistas, ni editorialistas, ni ningún medio. Yo lo voy a hacer cuando yo quiera, cuando yo diga. Y se acabó.